Escucha, la saga, ¿estás escuchando bien? Bien, fantástico. Te habla HR. Jopi, la saga, me da el aporte. Realmente vos podés decir todo lo que vos quieras y si realmente te preocupa o te molesta nuestra opinión, también tenés el derecho de acercarte a la producción porque así como usted también forma una parte muy principal en el programa, también nosotros asumimos una responsabilidad y hacemos nuestro trabajo. Acá no es que nosotros nos ensañamos con ustedes. El tema es que ustedes quieren ocultar algo que es visible. Déjame voy a hablar porque anoche de madrugada repetiste 20,000 veces en mi nombre. Y te voy a decir bien y después decir todo lo que quieras. Si realmente no me dijeron de la cuero, no me dijeron de la cuero, yo no voy a participar más en el juego porque están llamando el hogar. Porque no saben bien las reglas. A mí me gusta hablar de frente. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Sabes qué es la saga? Trata a la chamigo de cambiar un poco tu camino de expresión porque realmente siempre es ñembarejo, pero tú le quiero mucho. Le quiero para ñembarejo. Entonces, si no te gusta chamigo, te dejo, va épico, la tanto, maico, la manota. Vos no soy imprescindible ni tampoco yo soy imprescindible. Esto tampoco nos quiere decir que tenés que bajarle las cañas a la gente. Te aceptan a chamigo. Realmente no querés aceptar que la posición le exiga a ustedes que tenía que competir la chica. En primer lugar, yo en ningún momento compare esta chica con Pamela. A nivel de niñe en pareja. Chamigo, si no te da el cuero y no tenés la resistencia suficiente, te dejo, chamigo, ya por si a poco va. Más dejo que chuca pelata va a ver. ¿Cuero? ¿Qué cuero? ¿Qué cuero? No entiendo. Si realmente no te da el cuero. ¿Qué es lo que le da el cuero, amigo? Y bueno, y no te da el cuero, eso te está buscando culpable. ¿Para qué no es asumir? Bueno, yo asumo cualquier cosa. Jamba, jamba, yo soy de Quirini. ¿Y por qué no te callas si no haces lo que tenés que hacer? ¿No estás asumiendo esto, marco? Mientras que estás ahí, tenés que aguantar, amigo. Si yo entré, no hiciste nada. Vos estuviste de acuerdo con esto. Yo te puse pichola por la cabeza para que participes. Y si mañana me tengo, y me voy mañana, no tengo drama. Yo entreno por eso. Y bueno, y andá, Si a mí no me gusta más también, a algo me voy de acá. ¿Quién me va a exigir ni obligar? Mi contrato me va a importar. Entiendes, vengo te envíes con jueces, amigo. Por supuesto. Marco, si no te gusta lo que decimos. Si no te gusta lo que decimos. O si crees que nosotros tenemos... Pero no son justos, po. No son justos. Son injustos. Son injustos. Si crees... Son injustos. Y nada más. Son injustos. Entonces, si crees que son injustos, compararon Pamela con Ana. Nunca hizo Ana Pamela 1 de Andamio. ¿Por qué no le ponen el igual de Pamela? Bien. Ayer compararon Pamela, Pamela. Pamela, ¿qué hizo? La rueda. Ese mi mamá va a hacer. Mi mamá va a hacer ese. Eso no. Hay que ser justo en la vida. Justo. Justo. Y si los otros infinitos son inútiles. Son inútiles. Bien. La saga, lo único que nosotros... Y según lo que yo escuché ayer de todo este equipo que está acá en el canal con nosotros, lo único que ellos dijeron es que en su momento, por Pamela y por Javier, ustedes pidieron que compitan y ellos les cedieron la oportunidad para que compitan. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Sí? Yo sé, yo sé, yo sé, pero mira, yo lo que quiero decir nomás, solamente la comparación nomás es, chiche, que Pamela nunca hizo un tramo, ponerle de subir un andamio, de tirarse, ¿verdad? Yo, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Pamela hizo el trabajo, hizo dos veces, pero el equilibrio. Pero, ¿y por qué si va Pamela, Ana, va a concurso? ¿Por qué no le pone también un equilibrio después a ella? Porque el que hicimos ayer era muy peligroso. Está bien, espera, 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 solamente una cosita, la saga. A vos te parece que Ana no podría llegar a hacer una competencia como la que hizo ayer y por qué dejarle a ella con el físico que tiene y con la energía que tiene Ana. Ana es una muy buena participante. Lo único que no tuvo hasta el momento es la oportunidad de competir porque ustedes le protegían. Me parece fantástico si una estrategia de ustedes, es estrategia de ustedes y lo vamos a respetar y lo respetamos hasta ayer, que quede claro eso. Pero, lo de Pamela, si volvemos a esa comparación que ustedes están criticando y que nos están diciendo, ¿les parece que a Pamela le vamos a tener que hacer subir a un andamio? ¿Les parece que a Pamela le vamos a... Cinco metros, chiche, la... O si no, en seguida, se iba del primer programa a Pamela. O sea, dentro de todo buscamos, según el físico y la actividad que tienen los participantes, en buscar algo igualitario y beneficioso para todos. Si no, Pamela se hubiese ido, ya las haga. Pero, chiche, entonces, ¿por qué Lili, H.R. y Turri compararon con Pamela? Entonces, ¿deja de al lado para él? No, 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 no. Espera, espera. Yo le puedo hablar. Bien, 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 espera, le va a decir Turri. Turri te va a explicar el... Porque, ¿sabes qué me parece que pasa? Acá hay un malentendido tremendo, más que nada por la cuestión física. que por una comparación de lo que realmente se da entre Pamela y... ¿Usted no mataron a nosotros? Héctor, Turri y Lili no mataron a nosotros. ¿En qué momento, Marco? ¿En qué momento? ¿No nos dejaron hablar? ¿No nos dejaron hablar? No, no, no. Disculpame, la saga, la saga. Si es el tema de que no te dejaron hablar, enojate conmigo. Porque fui yo el que dije que los voceros iban a ser Rodrigo y que iban a ser Nicolás. Si es por eso, enojate conmigo porque fui yo el que nos dejó hablar. Pero para defendernos también. Queríamos hablar para defendernos. Todos tienen la oportunidad, 24 horas, para defenderse con la robótica. En ese momento nomás yo sé que estabas caliente y que querías hablar, pero yo por tiempo y por la lluvia me encaré solamente con dos participantes de cada equipo que fueron los voceros Rodrigo y Nicolás. Si te enojás porque no hablaste, enojate conmigo la saga porque fui yo el que en este caso no te dejó hablar. Pero acá Turri te va a explicar... Tranquilo que mañana me voy, tranquilo. Voy a dejar el programa, tranquilo. ¿Por qué te vas a ir mañana a la saga? Pero está bien, Chiche, que se vaya. Si él no está de acuerdo con nosotros, si él piensa que nosotros tenemos favoritismo, me parece lo más lógico y idóneo que dé un paso al costado. Chiche, eh, Turri, Turri. No tenemos la culpa que nosotros estemos entre siete. Somos los mejores. Y pero está bien. ¿Y quién dice lo mejor? Déjame hablar, papá, te quiero explicar algo. ¿Me puede escuchar? Pero, ¿me puede escuchar también? Sí. No tenemos la culpa que podemos elegirle a Gloria, a Chiqui, a Norma. No tenemos la culpa. Producción dice que no y punto. Acá se hace lo que dice producción, papá. Acá se hace lo que dice producción en ese sentido. Por otro lado, lo que te quiero explicar ya hace rato, lo que, bueno, justamente lo que dijo Liliana ayer es que no se le podía comparar a Pamela y a Ana porque tienen diferentes físicos. Es lo que te acabó de explicar también Chiche Corte recién. No le podés meter a Ana y a Pamela en un mismo nivel de competencia porque son dos atletas, por llamarlo de alguna manera, completamente diferentes, papá. Es por eso que pasó lo que pasó ayer. Eso fue lo que yo dije, pero no entendieron y entendieron súper mal. Liliana, Marco, piensa hasta ahora que vos le comparaste a Liliana y Ana y fue completamente lo contrario. Todo lo contrario fue. Fue completamente lo contrario. Pero los trecos salieron en contra de nosotros, no nos dejaron defender los tres. No es en contra de ustedes. No es en contra de ustedes. Ya le dimos el gusto, estamos acá. Bien. No es en contra de ustedes, es que Ana tiene todas las cualidades físicas para hacer el circuito que se jugó ayer. Puedo decir una cosa, si vamos a comparar jugador con jugador, los definidos se van a fundir acá. Pero se van a fundir, acá se van a fundir. Si vamos a comparar jugador, se van a fundir acá y van a quedar toda la vida acá. Y dejan de subestimar la saga. Y si vos ya te crees campeón de Kiriníja de competir, Si vos crees en tu capacidad de Chapula y Japón, ¿para qué buscas excusas, amigo? Que realmente me decepcionas como competidor porque te pasas pintando tus pelos y pintando tus uñas, amigo. Yo no soy Pamela, hablame con respeto. Yo te conozco a vos, entonces lo bajas un cambio conmigo. Bueno, decí lo que quieras, yo no tengo drama. Ponte con la Kiriníja, baby. Yo le aquí en baño, yo le voy a dejar gente ahí. 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 No le voy a dejar gente ahí. Me voy a dejar gente ahí. Si no te gusta, amigo, el aire es libre, la calle es libre, andate a tu casa. No tenés razón. No tenés razón. Andé, andé. Tranquilos, tranquilos, tranquilos los dos. Eso, Chiche, a nosotros también nos falta el respeto. A nosotros también nos falta el respeto. Y yo también puedo exigir también que se les saque, porque nos falta el respeto. Nosotros decimos solamente lo que vemos. No inventamos nada, no inventamos nada. Tranquilícense los dos, por favor, la saga también HR, por favor. Está bien, es una situación que se está dando. Lo único que traté en este momento es que ustedes tres le puedan hablar a la saga después de lo que dijo él anoche. Creo que ya quedó claro. Bueno, acá lo único que nosotros buscamos fue la igualdad, que así como ustedes pidieron por Pamela y pidieron por Javier y se les cedió, los chicos del otro equipo, los de Infinito, pidieron por Ana para que participe. Y se les cedió que ustedes en realidad no cedieron, lo hicieron más por el público que por el pedido... Lo hicieron por el público más que por el pedido de Infinito. Y Ana participó y está bien. Y yo creo que Ana ayer se habrá dado cuenta de que necesita tener más competencias físicas para seguir avanzando.